Estamos con un nuevo video de Strending Voy a llevar a esta señora con su señor prometido Vamos a ver que traigo Ah no, esto me hace señor prometido Me equivoqué, creí que era prohibido este Quiero hablar con su hermana, que diga Ándale a su hermana Creo que se está elegido Tiene una moto por ahí Nada Voy a caminar, camino más en este juego que en la vida real Vamos a ver que pedo Ya las gotas se me están desgastando No sé por qué no puede caminar ella Aquí tiene más lo que camine, chingada Tengo que llevarla a ella No cargo ni a mi mujer, quieren que cargue Ahí está Cuánto falta, cuánto falta La madre, falta un chingo Hambre chavo No, 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 no Quédate ya, pinche niño Me vieron cómo calculé la caja ¿Por qué no se me caiga? Porque no está calculado aquí Si no se me caiga la doña, todo está bien No, 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 no Se rompió el cable No te preocupes, ahorita lo solucionamos No te preocupes, además camine al lado Y si vives a poder Ahí suelta la cuerda Ahora vamos para acá arriba Vamos a Amárrate eso ¿Qué está haciendo? ¿Dónde el chavo? ¿Qué está haciendo? No encuentro lógica, güey, este pinche juego que haya hecho eso A ver, a ver Camine al lado, güey No puedes caminar del lado, qué chingada Primero, primero bajas Tira la caja acá abajo No te asustes en medio No te asustes Vamos a agarrar esto Cálmala, cálmala Es que la cuerda la fue cagando, güey Cálmala, cálmala Ahí está Vamos, vamos a marcha Me chinga Vistes, mija, cómo te no puedo funcionar No te preocupes Te dio a la madre Te dio a la madre Vamos a poner una escalera aquí Aquí se puede Miren, chavo Miren, chavo Es lo que yo se quedo arriba No Ahorita vamos por ello Nos preocupen Miren, ahí me lo pico Sí, puta No, señoras Te escucho como grito Miren, chavo Miren, chavo No, 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 qué está haciendo, güey Deja eso ahí, güey No lo estás agarrando Déjate para acá Eso es Ahí está, vámonos para abajo Yo estoy demasiado lejos No te preocupes No te preocupes Me vamos a agarrar esto No puedes Yo siempre, yo siempre puedo ¿Qué es esto? ¿A dónde voy yo? Ahí para allá, ahí para allá Dije, ¿qué es esto? ¿Dónde ando? Todo lo que batallé Porque por aquí no es Es por allá arriba Y luego por allá Porque ahí por el agua Va a estar cabrón No puede ser consecuencias Ahorita vemos Cómo nos emocionamos Este pedo No creo que haya solución Para ir para allá No, hombre Para subir otra vez Chavo ¿Qué tenemos por acá? Mira ¿Vamos a tener que caminar Todo esto? Hombre, está ahí un pinche lejos Mejor de aquí le damos Encontré un heche lleno Vámonos en corto A la verga, a la verga Vamos a equipar todo ya Ya me cancí de estar caminando Ya fue mucho Ya fue mucho Todo a la pinche camioneta También tú, chingo También la mujer Mujercita Tú también Vete del pinche Ah, no se puede Corto, vámonos Corto, vámonos Ahora sí Ahí go Tu Uber Vamos Espero que tenga palubre Señor ahí Aquí con lo único que te pagan Son puros pinches Gracias, like No vale verga No quiere dinero ¿Qué voy a comprar con likes? Nada Con likes Son los que te veía Te mandaba la verga Que tú le escribías Toda una biblia De amor y todo Para que te dijera Jaja, gracias Ni un like Pugas y grande Chavo Valórate, príncipe No te dije Sin dignidad Como una mujer Ya me lo llegamos Ya me lo llegamos No está un chingo Todavía Malina, no madre Es un batallar Manejar esas trocas Todavía falta Más para arriba Es para acá Es para acá Ya me lo llegamos Ya me lo llegamos Entre no se le cabe La pila A la camioneta Si así fueran los carros De ahora Con pura pila Te haría con madre Ya nomás gasolino Ahora, ahora, ahora ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Creo que no eres Todo terreno Sube a la verga No, no, me chago Eso es Vamos Vamos, vamos, vamos Ahí está Ahí está Madre, a la madre A la verga A la verga A la verga Ahí va Vamos, vamos Ahora sí Ahora sí Vamos para arriba Oye, Sam ¿Recuerdas tu nacimiento? Pues no, güey El chile No recuerdo mi nacimiento Recuerdo estar dentro del útero No estaba sola No, ¿quién estaba ahí? Oía los latidos de mi madre Los de ella Y los de Lovna Éramos gemelas y besas Éramos una sola Antes de nacer Pero luego intentaron separarnos Con cirugía ¿Y luego? La operación fue un ex No sé qué no es un No sabíamos lo que la otra No sabía No, no, no Chingue su Puta Eh, creí que iba a estar bajo esto Vamos, vamos No Y luego sigue contando tu historia A la verga No, no, no Que no se muere la señora Oh, la señora está aquí conmigo ¿Qué es este güey? ¿En serio? A la verga Me asustó esa madre Ya, tranquilo Párate, párate, párate Tú Hay que agarrar lo que nos dejaron aquí Se diría que es un tipo de telepatía A ver Separadas en cuerpos Unidas en espíritu Teníamos una playa solo para las dos Compartíamos Nuestra propia red quiral privada Digamos ¿En serio? Con los cubidos Podemos construir unidad Y todos compartan lo que Lovna y yo tenemos Vi todo eso frente a mí Cuando me uní a Bridges Una red que pudiera unir a todos Sin importar la distancia y las diferencias Eso nos completaría Ahorita vamos a ver qué pedo No se trataría de forzar a todos a obedecer Sino de integrarlos al grupo Donde podrían compartir todo equitativamente Sabía que era algo que podría cambiar al mundo Con su ayuda Completamos el diseño del cubido Pues ahorita le hiciste todo eso a tu carnal Luego del ataque y empezar a luz Todo se cambió Primera vez en mi vida Y el canal no está Pero ya no estoy sola Otra vez la siento ¿Estás cerca? Sí, ya vamos a llegar Gracias Ahorita te vas a mochar A la verga ¿No crees que esto lo estoy haciendo de gratis? No voy a seguir aquí Vamos a llegar Vamos a llegar Camina bien, vato Me gustaba tu hermano Ahora, 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 ahora Ah, madre Qué putas Mamá está a punto de morir Ah, chinga Pues qué bueno que llegamos Aquí que se muera No que se muera ya Pues yo ya hice la entrega Y si se muere es pedo de ustedes Yo de una vez Yo de una vez lo digo A la madre Tantos putazos que le di Cuando venía conmigo Sí se madreó Machín Pobrecita Pobrecita Malingen, no Lo siento En serio lo siento Te quiero mucho Te quiero mucho Es bueno volver a escuchar tu voz No debí haberte ocultado las cosas Traté de salvarla Pero no pude No tienes que decir nada más Lopna Debes arreglar este cupido No pude salvar a nuestra criatura Pero puedes salvar al mundo Solo tú Te quiero ¿Me entiendes? Lo haré Por siempre Ahora Ve a unir al mundo ¿Sí? Justo como hiciste que Unir al mundo No mames, wey, casi lloro Estuvo triste ese pedo, wey El reencuentro de las hermanas Era una sede Mi apellido, mamalo, wey Eso está vergas, eso está chingón Muy chingón Amorosa Conectada, ya cállate los hijos Vamos a salirnos de aquí Quiero ver qué me van a dar de recompensa Las cosas por las que pasó No tenía idea Creí Creí que había cortado nuestro lazo a propósito Que ella robó a nuestra criatura Y huyó Reparé tu cupido como ella quería El imitador ya debería funcionar adecuadamente Hay algo más Antes de empezar a trabajar Analicé el código detalladamente Estoy segura de que alguien lo alteró ¿Es eso o mi memoria ya está fallando? ¿Alguien reescribió tu código? Reescribir suena algo exagerado Solo digamos que esa no fue la última versión que hice Y a pesar de eso Fue gracias a eso que al fin me reuní con Malingen Creo que ya encontramos a nuestro culpable Murió bajo los escombros Con nuestra criatura dentro de ella Sukta pasó hacia el otro lado Pero Sukha se quedó Vinculado a nuestra hija muerta Ella lo sabía todo, por supuesto Por eso dejó un brazalete suelto No quería que vieran sus signos vitales Lástima que no pudo usar su invento favorito Hizo todo eso Para salvarnos a nuestra hija y a mí No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tu trabajo servirá para garantizar que la red Quiral siga funcionando. No, no. 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 No. No, 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 no. 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 para facilitar el viaje hacia la playa. Pero ninguno de sus planes pudo dar frutos. Y esa tecnología cayó en manos de terroristas ahora. ¿Qué tiene que ver Dijertman en esto? Tengo miedo de descubrirlo. No sé desde cuándo estaba trabajando para Strand. Ni siquiera conozco su nombre real. Y su cara. Pensé que tú sabrías cómo se conocen desde hace años. Ya usaba la máscara cuando nos conocimos. Algo sobre quemaduras en su cara. Claro. Lo siento. Todos los datos que tenemos de ese entonces son altamente confidenciales. Por lo que se ha dicho, solo el director tiene la autorización necesaria. Pero la red Quiral presenta una nueva oportunidad. Al compilar fragmentos de datos que se encuentran en el dominio público a lo largo del país, podría ser capaz de armar mejor este rompecabezas. Bueno, Sam, eres una buena persona. Lo admito. Bueno, como sea, es una buena forma de lavar la ropa. Solo arregla a Bebé, ¿quieres? Oh, no. Tú serás quien lo arregle. Jamás podría lograrlo sin tu ayuda. Ve a la terminal de envío de arriba a revisar los detalles. Cuando estés listo, claro. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Justo ahora estoy ocupado, así que espero no te importe que usemos hologramas. Primero, necesito que enlaces unos cuantos preparacionistas en el área para aumentar la densidad y la local. Con eso mejoraremos la conexión entre PP-28 y su madre Inerte. Luego, como explique antes, hay que corregir la alineación de tu PP. Para facilitar el proceso, literalmente necesitamos distanciarnos uno del otro. Se quedará aquí mientras tú sales. Si todo sale acorde al plan, tu PP volverá a la normalidad. Por suerte, este plan promueve nuestros otros objetivos. De todas formas, queremos integrar esta región a la red Kirak. Entabla relaciones con los preparacionistas, haciendo envíos y convéncelos de unirse. No es sencillo hacer un hogar en esas montañas. Aún así, hubo mucha gente que lo intentó. Encontrarás refugios dispersos por el lugar. Nos enviaron una lista de pedidos que aguardan ser procesados. No obstante, recuerda que vas a tratar con gente que decidió vivir ahí. Gente que seguramente aprecia su privacidad. No pienses ni por un instante que será fácil convencerlos. Tendrás que ganarte su confianza poco a poco, trabajo por trabajo. Otra cosa, Sam. Harás entrega sin un PP por un tiempo. Eso disminuirá mucho tu habilidad para detectar sebe. Maten los ojos y los oídos bien alerta a cualquier cosa fuera de lo normal. Y aléjate de la maldita lluvia si te es posible. Al chile no me aguito. Ese niño me caía mal. Llora por todo esa mierda. ¿Cuál es la misión principal? Médico. A ver, ¿qué tengo que hacer? Ese me ligó. Acepta un encargo para Sam en Montaigne. No, a ver, aquí estoy en Montaigne. No, vamos a aceptar el encargo aquí. Vamos a ver. Son estos dos. El médico y este güey. O los dos, chinga, su madre no. No, ¿por qué no? Escaleritas con unas dos. Así está bien. A ver. Esta camioneta. El chile. Otro de estos. Por si iba a pasar algo malo. Y un encargo. Así mero. Vamos a chingar su madre. Oh, falta. Uno de estos también. Unos. No, no, no. Unos dos. Dos ahí mero. Vamos a chinga. Este camioncito. Ese mero la hace. Y mero con otro. Y mero, y mero. Vamos a chingar todo lo de la carretilla. A huevo, primo. Vamos a ponerlo aquí mero. Este vamos a poner la espalda. Y ahí está. Ahí así hizo la machaca. Ahora vamos a ver. Chinga. ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Qué quieres? ¿Logna? Ajá. Te estoy llamando por una línea dedicada de bridges. Me pidieron que tomara el lugar de mi hermana y te diera apoyo. Yo, somos una de nuevo. Solo una. Para siempre. Aún hablamos, así que no debería tener problemas para ponerme al día. ¿Vuelves a bridges, entonces? Nunca se trató de eso. Se trata de lo que quiere. De lo que queremos. ¿Y por qué no te ayudaríamos? Tú nos ayudaste. Ya estamos conectados. No, pues sí tiene razón la señora. Bueno, vatos. Chavos, vatos. Gracias por ver el video y mirarme. Si te gustó mis videos y las mamadas que digo, compártelas con tus amigos. Jala y se la jala en la noche y que duerma bien. Y feliz año nuevo. ¡Suscríbete al canal!